Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encendéis vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión estamos en un ambiente un poco atípico a fin de cuentas. ¿Por qué os preguntaréis? Porque tenemos a nuestro querido Inigo Sendino, eso sí que es verdad, buenas tardes. Estoy viendo el tiempo antes de que suceda. ¿Está viendo el tiempo antes de que suceda? Eso sería brutal. Borja Arbosa se acaba de suscribir, muchas gracias por la suscripción, Borja Arbosa, te queremos, ahí está. Y si os fijáis, si los que estéis viendo esto en vídeo, si os fijáis por cámara, como que José Andrés está un poco desplazado, ¿no? Por cierto, buenas tardes, José Andrés. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Espera, 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 espera. Al lado de José Andrés hay una silla y un micrófono. Espera, espera, espera. Espera, espera, claro. Entonces, si hay una silla y un micrófono, ¿será porque tiene que venir alguien más, no? ¿A quién podría yo llamar que fuese...? Ah, ya lo tengo. Darka, buenas tardes. Mi niño, buena sí que estás tú. ¡Hala! Ha entrado con el drop, ha entrado en cámara, Darka 97, se ha hecho tefe desde Canarias para venir a este estudio hoy y ahora. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Qué tal todo? Arrimate un poquito. Arrimate un poquito. Super honesto, sí, espérate un poquito a tu compañero. Esto es impresionante, esto es impresionante, esto es impresionante. Esta es la ocia, esta es la ocia. Pues hoy vamos a tener tremenda pachanga, básicamente, porque tenemos a Íñigo aquí, que creo que no puede un poco con su vida, pero da igual. Aquí va a estar acompañándonos, porque la música es súper... A Íñigo la música le puede. Y tenemos también a nuestro querido José Andrés y a nuestro querido Darka para comentar las noticias del mundo gaming. Decíamos que estábamos en el cierre de noticias, pero estamos tres figuras, así que cuidado con lo que puede salir de aquí. La conclusión, hay que comentar varias cosas aparte de esto. Eso es lo primero, ahí, Darka, con nosotros. Lo segundo, buenas tardes, otra la gente que nos está viendo, porque eso se me suena olvidar. Y lo tercero, mañana es Euskal Paz para los que estéis viendo esto en directo. Parnatado emocionado. Espera, José vuelve a hacer eso. Tenemos ya miniatura para el día de mañana. Ya cambió todo. Tenemos ya miniatura para el día de mañana, ya está. Como yo, en fin. Como yo. Y no solo eso, porque decís, vale, tenemos Euskal Paz mañana, que guay, vamos a poder ir, conocer a gente, hablar con gente, ver podcast en directo, emitir, grabar cosas. Bien, vale, guay. Y nosotros. Mañana vamos a reventar el tuit. Mañana vamos a reventar el tuit de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Correcto. Directo, constante, non-stop. Vamos a extender la comida y todo. Es eléctrico. No, he dicho a 2 de la tarde y luego partí con esto. En fin. La movida, diréis, vale. Gaming Room va a hacer algo especial. Gaming Room va a hacer una mesa redonda con Eneco de Arqueología Nintendo. Que van a estar estos dos figuras de aquí. Ahí está. Efectivamente, ¿eh? Los estáis viendo. Esta es, y ahora lo vamos a decir, la prensa especializada de videojuegos. No me lo puedo creer. ¡Qué barbaridad! ¡Eh, eh! ¡Qué barbaridad! Eh, que como sigan trayendo invitados aquí, es que no va a haber ni espacio. No, 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 no. Efectivamente, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ¿cuál es la movida? Vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a hablar de podcast y videojuegos, digamos, en pack de dos y un poco la interrelación que tienen entre ellos. Pero hemos dicho, vamos a hacer algo especial. Vamos a tirar la casa por la ventana de una vez por todas y vamos a montar un sorteo. Un sorteo de un juego en físico. Un sorteo del Ancora y Dayland en pack de dos, desarrollados por Chivig y lanzados, bueno, lanzados y editados por Tesura Games, que son los que lo distribuyen en físico. Lo vamos a poner ahora en pantalla y está para que lo veáis. Vamos a emitir, vamos a emitir, no, perdón. Vamos a sortear este juego en físico, cartucho de Nintendo Switch para los residentes de España. Eso sí que es verdad. O sea, nosotros lo enviamos donde queráis, dentro de España. Mira, entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones? ¿Cómo vais a poder participar? Etc, etc, etc. Lo pondremos en un tuit el lunes. ¿Por qué digo esto? Porque hay que explicarlo bien y tenéis que entenderlo bien y el lunes es cuando finalmente podéis participar. Por movidas adicionales. Por si vivís debajo de una piedra y no os habéis dado cuenta, en los últimos tres programas de Gaming Room, en la imagen... Es que esto... ¿Ibas a explicarlo mañana o tampoco? No, mañana hay que hacer referencia porque tenemos menos tiempo. Es que sería muy guapo que lo explicases mañana porque tienes al público en directo que va a hacer... Pues mañana lo explicamos. Queda huevo con el calibre del evento, ¿no? Os quedáis sin explicación. Ya está, ya está. Pero bueno, iros adelantando que, como comprenderéis, es un sorteo por Twitter y que vais a tener que hacer retweet y mencionar amigos, pero eso es lo clásico. Pero luego hay un punto específico que explicamos mañana, ¿vale? Hay un punto para participar que es muy específico que explicamos mañana. Pero insisto, se participa a partir de lunes a las 7 de la tarde. ¿Vale? Guay. Entonces, habiendo explicado todo esto, ya habiendo tirado ya la puta casa por la ventana. No sé qué minutaje llevamos porque no lo pone en la pantalla. Ya has tirado la casa por la ventana como tres meses ya. Yo he tirado... Sí. Bueno, en esta temporada solo. En esta temporada solo. Ah, solo. 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 Nos estamos hablando mucho de tiempo porque yo estoy muy hypeado. Esto es muy puto basto. ¡Borja, dale! Espérate que va. Borja no le da. Hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la Rogue Alley, la película de Super Mario Bros. y la broma de April Fool's de Razer y Sega. También hablaremos sobre las expectativas de Sony con PSVR 2 y sobre la reparación de Joy-Cons con Drift y sobre el tercer tráiler de Tears of Kingdom. Y por último, entrevistaremos a María Isabel de Blackgate Studios que nos hablará sobre Delirium. ¡Comenzamos! ¡Let's fucking go! Vuelve Euskal Pod. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod. En este y dos pelis de hoy, vamos a hablar de Final Fantasy XVI. No hemos nombrado nada más. ¿Quién sabe de Final Fantasy XVI? No sé, pero en el 15 los platos se vio en monito. Es lo único que le importa, la comida. Íñigo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a comentar en State of Play, que de hecho se hizo ayer día 13 de abril. Día 13. Día 13. Día 13. Íñigo, cállate. La movida que se iba a acabar en State of Play, hablando sobre Final Fantasy XVI. Fue cosa de media horita, se nos mostró algo de gameplay, algo de cinemáticas. Íñigo, ¿sabes algo de Final Fantasy? A mí no me mires. José, ¿sabes algo de Final Fantasy? Fantasía final, no sé cómo se escribe. ¿Dar caso de algo de Final Fantasy? Sí, sí, cuando la fantasía final se cumple. No sé nunca cuál videojuego. Bueno, eso es todo chicos. Siguiente noticia. Y vamos a pasar a hablar de la ROG Alley, la videoconsola de ROG. ¿Qué es ROG Republic of Gamers? Una división, digamos, de Asus en este caso. ¿Cómo de hypeados estés por esto? Está bonita, está bonita. Está bonita. La presentación de la consola se vio... A ver, ese blanquito así, siempre lo que es en temas de consolas como la Nintendo. A ver, tú has visto los joysticks con retroiluminación y has dicho... Y va a hablar ahora de eso, ¿sabes? Quiere ser como ningún... Tienen luces, sucio. Lo mejor, la Steam Deck, los joysticks no tienen lucecitas. ¿A cuántos frames va? A 60. En la ROG Alley, los joysticks sí que tienen lucecitas. ¿A cuántos frames va? 120. ¿Queda demostrado que las lucecitas añaden FPS? Exacto, exacto. ¿Qué ha demostrado? Exacto, exacto. No, preciosa la consola, ¿eh? Me estoy viendo muy arriba. Estáticamente no, brutal. Estáticamente me gusta mucho, mucho, mucho. La ROG Alley se ha presentado el día 1 de abril. ¿Y qué es lo que pasó? Que dijo la gente bonito de April Fools. Y luego tuvo que salir Asus a decir que no compas. La verdad que... Que mal timing, de verdad. Muy mal timing. O sea, no hasta qué se le ocurre. Mira que hay días en el año y justamente el 1 de abril. Cuando todo el mundo... Nadie se toma en sillón a ese día. Mi CM me dice que presente esto el 1 de abril. Le hago caso. Pasa esto y lo despido. Obvio. Es que quiere decir... Es que cojones, tío. En fin. Lo estáis viendo ya en pantalla. La presentación, cómo se hizo la presentación de la consola. Mira, mira. Y vamos a dar unas cuantas specs. Son 608 gramos de peso. Es bastante poco. 28 por 11,3 por 3,9 centímetros. Es algo más pequeña que la Steam Deck. Para que os hagáis más o menos una comparación. Y la consola, esto es lo bonito. Es compatible con Windows 11. O sea, directamente, sistema operativo. Entonces, ¿qué significa? Que además de los juegos que se corran en ese sistema operativo. Pues ya sean juegos de Epic. Ya sean juegos de lo que sea. Que puedas correrlos en, digamos, el hardware que tiene. Claro, también es compatible con plataformas de juego como Game Pass. A mí eso me parece un plato cierto. Acaba de ganar un huevo. Yo, a ver. Mira que soy fiel amante de la Steam Deck. Pero me parece un poco... También entiendo que quiere lo que es vender su propio sistema operativo. Claro, haciendo cuentas Valve y Valve. Porque ya lo tenían ya creado antes de la Steam Deck. Pero para mí eso me ha echado para atrás. Porque digo, oye, me ha gustado. Me gusta la Steam Deck. Me gustaría pillarme la Steam Deck. Pero... Sí, soy. Es que está limitada. Y si quieres tú tener más juegos o jugar con el Game Pass... El Game Pass. De hecho, es algo que me he planteado muchas veces. O sea, si la Steam Deck abriese su capacidad Game Pass... Claro. Que acababa de ganar como hoy 400.000 usuarios. Y ya no te digo ya. Si vamos, si traes Windows ya preinstalado. Es que tú tienes un portátil. Tienes un mordedor, lo que sea. Tú lo que quieres, aparte de lo que es de jugar y tal... Pues que cumpla con mordenador. Y es que la Steam Deck lo peor es que puede cumplir como eso. Porque ya podemos instalar o conectar un mouse y un teclado. Es que podemos hacerlo perfectamente como un ordenador. ¿Por qué no tiene Windows? No, tiene que usar el sistema operativo de Steam Deck. Porque a Gabe Newell le gusta comerse hamburguesas del McDonald's... Con la pasta que tú te gastas en las cajas del Counter Strike. Claro. Y porque poner... ¿Cuántas consolas ha vendido? ¿Cuántas Steam Deck se han vendido este año? No tengo ni idea. Una burrada. Pero me imagino que va a estar donde. Multiplica por licencias de Windows. Esa es la otra. Esa es buena. Por eso se come aquí el margen de los amigos. Señores, al pirateo. Lo que hay. Que no lo fomentamos, pero oye... Está limitado. Euska Digital no fomenta el pirateo de contenidos audiovisuales. Gracias. Gracias. Pero... Esto era totalmente en bromas. Para que te haga salida. Steam Deck se supone que ha vendido más de un millón de unidades en seis meses. ¡Dios! ¡Dios! En seis meses. Escúchame. Pero Steam Deck. Escúchame. Llegan a ponerle Windows a la Steam Deck y el Satya Nadella, el presidente de Microsoft, empieza a volar, pero tres metros por encima del suelo. Directamente. ¡Un millón de dispositivos en seis meses! ¡Qué tanto! Que también digo una cosa. Y se supone que en este año, en este 2023, aparte de las que ya haya vendido en 2022 y tal, que no habrá sido muchas, pero aún así, en 2022 las que haya vendido, en este 2023 se espera que solo en 2023 venda tres millones de unidades. ¡Dios! 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 Tres millones. ¡Dios! No, y la verdad es que no sé ahora mismo como si supiera un poco como lo que decían de la... y creo que es cierto, decían de la PlayStation y de la Xbox, que en sí Sony o... No, guerra de consolas. Se supone que no le están ganando a la venta de consolas, sino que le ganan en sí a los juegos y al propio servicio de juegos. No sé si la Steam pasará eso. Dudo mucho porque, bueno, ya que Steam un poco lo tiene como englobado dentro de su sistema, ¿no? Lo que la Steam dentro de su entorno, por así decirlo. Sí, dentro del ecosistema. Sí, dentro del ecosistema. No sé yo si se beneficiará de eso, porque dices, oye, pero si eso ya existe en PC, ¿por qué vas a sacar una consola? ¿Qué tienes que ganarle dinero a...? Porque es portable. Exacto. Pero a lo que yo digo, si de por sí ya el precio, la verdad que la Steam Deck no me parece una burrada. A mí me parece un poco alto, ¿eh? No está mentira. Hombre, pero estamos hablando que tienes un portátil. Ya, pero es que una Switch, pero es que una Switch portátil, cuando salió la Nintendo Switch, bueno, como consola portátil la bomba y tenía un rendimiento... Vale, ahora se ha quedado un poco atrasado, pero era bastante tocho, y la Nintendo Switch son 300 euros. No 550 el modelo decente. Eso es cierto. No, es verdad, porque el apunte es ese. Claro. Que tú dices, no, que tú dices 400 o 329, ¿no? Son 320 y tantos euros o 350 y tantos euros. Sí, pero es que tienes la memoria. Pero claro, es que es MMC. Sí, sí, la memoria lenta. Es una tarjeta SD. Claro. O sea, no. Es muy lento. Es realmente muy, muy lento. En cualquier caso, la consola constará de un chip Ryzen exclusivo. Esto es verdad. AMD se ha aliado con Asus para hacer su propio chip, obviamente con gráficos integrados. Y va a tener un sistema de ventilación, que es esto, lo más gracioso del mundo, que va a generar 20 decibelios. Para que os hagáis una idea en comparación, la Steam de genera 37. Posiblemente crees que tenga una disipación pasiva. No. No, es Asus. No. O va a tener algún tipo de líquida propia, o porque esta consola no va a salir barata, te lo voy adelantando. Así que va a tener algún tipo de líquida propia o va con ventiladores. Es que son de 17 decibelios. No creo que sea líquida. Yo tampoco. Básicamente porque eso podría elevar el coste, duplicarlo incluso, me atrevería a decir. Duplicarlo no, pero 1,5 va así. Por lo menos, sí. Claro, o sea, también te digo, sería la manera más efectiva. Porque primero ocuparías mucho menos y el problema también sería el mantenimiento. Porque claro, eso va a haber que cambiarlo tal. Y una portátil pequeñita así. Aún así. Pero para que salga esa idea que esto es lo bonito. Esta consola, incluso siendo una gotita más chiquita que la Steam Deck, que tendrá, yo que sé, media pulgada menos o algo así, como muchísimo. Tiene pantalla Full HD, 16.9, no 16.10, como es el caso de la Steam Deck. Una 1920x1080 de toda la vida. 120 Hz. Gracias al RGB. Es que de verdad, yo he ido con el RGB automáticamente. Lucecitas son más free. Ya está ahí. Lucecitas son más free. RGB por todos lados. Tenéis más FPS, más rendimiento a precio, a precio de nada. O sea, que si le pongo la lucecita RGB a mi Acer del 2012, irá a 120 FPS. Te dará como 5 frames más. Mi ordenador, ¿sabes? Que va Lola 7 FPS. A lo mejor le suma como 3. ¿Hala? ¡Qué barbaridad! Ya son 10. Efectivamente, claro. Ya son dos dígitos, ¿sabes? Ya está, ya está. En fin. Y lo único que a la gente le va a joder, al igual que a mí, no hay ni fecha de salida ni precio estimado. En cualquier caso, vamos a hacer un computo bastante rápido, aunque a pesar de que muy posiblemente la primera respuesta no la voy a saber. Íñigo, ¿Nintendo Switch, Rojali o Steam Deck? Switch. Lo sabía. José, ¿Nintendo Switch, Rojali o Steam Deck? Depende cómo sea la Rojali o la Rojali, pero por ahora me quedo con la Switch. ¿Por qué depende cómo sea la Rojali? Porque no ha salido, ¿sabes? Puede salir y puede ser una basura. Dale, pero quiero decir, ¿qué te haría hacer el punto de inflexión? Aparte del precio, aparte del precio. Pues los juegos que puedes jugar y el rendimiento que tengas. Windows 11. Lo que sea que corra Windows 11. Por eso, o sea, quiero decir, si sale y cumple lo que yo creo que va a cumplir, sí, la Rojali de toda la vida. Rojali. Y la Steam Deck, si se pudiese usar de todo, ¿sabes? Es que esa es la verdad que se lo ha convertido al Steam. Darka. Yo, si verdad, es que un poco lo mismo. A ver, ya sabemos ya de base, ya que con la Rojali tenemos Windows 11. Eso para mí es un atrayente brutal, porque no tengo que salir ni nada. A la consola para yo poder jugar Game Pass o jugar cualquier otra cosa que no sea Steam o Epic o lo que sea. Lo que me gusta más en sí de la Steam Deck, aparte que, de por sí, me imagino que será más barata que la Roj, porque Roj es Roj. Roj es Roj. Es que es algo un poco amor-tontería, lo podéis ver y tal, pero es que a mí me gustan mucho los pads esos que tienen que puedes manejar de manera áptica con los pulgares que tienen en ambos lados. Eso es algo como, para manejar el tema del ratito y todo, lo veo muy cómodo, más que por sí los joystick o una cruceta. Esa es la otra gracia. Y cosas que esta no tiene, no la ha presentado. Esa es la otra. No, pero de todas maneras, yo posiblemente lo que creo que puede echar atrás a la gente de comprar la Rojali va a ser el precio. Pero realmente, en hardware, ahí está. La gracia está en que no sé en hardware cómo será, pero por lo menos va a igualar si no supera la Steam Deck. Hombre, es Roj. Siendo Roj, seguro, yo podría ponerle la mano en el juego que va a superar. Vamos a especular qué precio creéis que va a tener cuando salga. Te lo digo. Venga. 600 pavos. 600 pavos, vale. Darkham. 599,99. Venga, sí. Yo no os voy a mentir, yo me he fumado en una primera ocasión y he dicho, pues a lo mejor se fuman un poco la vida, Asus, y la saca a cuatro cifras. Pero creo que eso sería, creo que eso no les permitiría mentirás. Voy a decir 800. Qué flipa. Consola portátil de cuatro cifras, hermano, no, no. Teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta, escúchame, teniendo en cuenta que Roj hace todo a lo vasto y que la Steam Deck más tocha son 700 y pico. A ver, justificaré lo de las cuatro cifras si tú dices, oye, que la Roj tiene el doble de rendimiento que la Steam Deck. Dices, oye. Ah, te sorprendería eso porque a mí no. Hombre, posiblemente, posiblemente, posiblemente. Están muy locos. Los de Asus están muy locos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Quiero decir, las cosas como son. Yo lo he dicho, posiblemente, lo de precios de coche para atrás. Pero teniendo en cuenta que la Steam Deck de mayor tier, que literalmente lo único que tiene es un Tera de M2, cuesta 700 y pico pavos, no me extrañaría verla a 800, incluso a superiores. Claro, esa es otra, que también saque los packs, que saque lo que son las versiones de esta, amor, sí, te puedes sacar. No creo que Roj ahí tenga muchas versiones. O sea, teniendo en cuenta que el precio inicial que va a tener va a ser ya de base alto, no creo que necesitan nada más tocho, la verdad. Supongo que vendrá con medio Tera, doy por hecho, al igual que portátiles. Y pa'lante. Tendrá puertos de expansión, porque ASUS también es majo. 16 GB, ¿no?, de RAM. Toca, o 32. No sé si 16 o lo cortarán a 12, fíjate. ¿A 12? Porque si está bien optimizado. La puta es que, claro, tiene que estar todo optimizado para Rojali. Que es lo que les pasó a los de la Steam Deck. Claro, sacaron la Steam Deck y a día de hoy siguen optimizando juegos para Steam Deck, porque no están optimizados. A día de hoy los 16 GB de RAM son lo estándar para jugar, porque es lo estándar, porque es lo que te pide. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que es una consola portátil. No le puedes pedir a una consola portátil 16 GB de RAM, en plan, nada estándar. No, pero también pienso una cosa. Si de por sí, porque claramente pienso yo que la estrategia de Roj va a superar a la Steam Deck, sí o sí, siendo consola portátil va a tener una GPU integrada en la CPU, es decir, va a ser una APU. Y la APU, ¿qué pasa? Que se lleva muchos GB, mínimo 2, 3, 4, dependiendo de los gráficos integrados que tenga, de la RAM. Yo creo que no va a tener ni 12 ni 16, sino hasta incluso porque que veamos más. Yo me apostaría. ¿Alguien me explica por qué Sernazo se acaba de suscribir con Prime? Ñigo, pinza su cámara. Vaya. ¿Y eso qué ha sido? Para la gente que no está en la cámara, acaba de intentar comerse el vino. Bien. Hemos discutido bastante. No me he fijado mucho. ¿En qué sentido? ¿Cómo ha pasado? No lo sé. Uy, 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 No, 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 ahí va a morder, ¿eh? A mí no me gusta que me hiciese eso con esto. Yo, yo, yo voy a ir así, 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 como que no queda nada. Total, es que es el micro que no se te oye. Vale, taca, 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 taca. En fin, como estamos, como todos sabemos que vamos a estar. De todas maneras, la roja, Ali, ¿esperamos mucho de ella? Sí. ¿Asus nos va a meter tremendos a blazo y nos va a doler la cartera? Muy posiblemente, pero yo de momento... Te va a doler hasta donde te vamos a desayunar. Efectivamente, yo de momento lo que quiero es ver el precio y sobre todo ver el hardware. Los Joy-Con Drift se reparan, es decir, Nintendo ha aceptado lo que es sacar, reparar los Joy-Con fuera de garantía. Así que hay que aprovechar. Para toda Europa, gente. Para toda Europa, gente. Para toda Europa, hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Aunque la tengan fuera de garantía, venga, a solicitar cambiar los Joy-Con porque todo el mundo estamos hasta la nariz de eso. De siempre estar llegando, eh, que se me mueve. A lo cual te dice Nintendo, no, pero es que tenemos un bonito mando, que mira, que si haces esto, ya no tiene el problema. Yo he pagado por mi Switch, no quiero que falle. Pues ahí, 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 ahora podéis aprovechar. Tenéis vuestra Steam Deck, ya ha pasado dos años, o tres, ahora son tres años. ¿Qué garantía? ¿Tenía 36 meses? Creo que no. Todos los productos comprados antes de 2023 tenían dos años y comprados en 2023, tres años. Pues ya sabéis. Si compráis una Switch, ahora son 36 meses. Es decir, si la compréis ahora, obviamente la puedes pasar por garantía o fallo en los Joy-Con, pero si la te dice antes, pues oye, dice, ah, pero es que la mía tenía cuatro añitos ya. Tranquilo. Manda a solicitud y que te cambien esos dichosos Joy-Con, a ver si solución de una vez el problema. Ey, porque solo el de Europa, eh, y la TAM, tío, y la TAM, ¿eh? ¿Y África qué? A ver. ¿Y Asia qué? Escúchame. Working Progress, hay su post. No tenéis derechos, ¿vale? Ya te lo digo. ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Te levanté y me voy! ¡Me levanté y me voy! ¡Qué barbaridad! Tranquilo, que yo tengo casi los mismos que tú. Adiós, no pasa nada. Bueno, podríamos decir que la persona que más hechos está mesa soy yo. Sí. Bien. no sé cuántos miles de kilómetros por formas más que son derechitos pequeñitos para la persona unineuronal que no esté pillando este chiste es un chiste esto es un chiste y hace referencia a un señor negro que hace un sketch contra una mujer diciendo que ya tiene derecho pocos derechos y él tiene menos porque él es negro y es mujer nada vale y todo este chiste está estructurado en torno a esto es un chiste yñigo 2 yñigo 2 yñigo 2 dando dando el oro del día efectivamente básicamente porque después que va a pasar que nos vamos a sacar un reel de esto si van y la gente los comentarios no porque no saben lo que está diciendo pero lo peor de todo es que lo que van a decir ellos también va a estar mal entonces en cuanto a lo que va a pasar es que va cargarse a alguien con palabras en anyways a lo que íbamos lo de los joycon drift básicamente no te cambia los joycons o te cambia cositas y demás vuestras nintenditos con un mandito a nintendito y que ellos se busquen la vida pero si no tratando ya sabes lo siento en caso emigra para tener derechos por favor confírmalo hay que ir de la tampa para tener derechos silencio la respuesta de jose quiero decir o sea el hombre se está descojonando internamente no 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 piensa desvelar pero es que el hombre misterioso a ver le hemos tenido aquí por teléfono ahora nos está oyendo nos está oyendo anónimos va a trackear al hombre misterioso tiene pasaporte o sea tiene va a sacar la dirección de su casa le va a reventar todo lo que está domotizado que es aproximadamente el 89% de la casa o si en todo caso me lo reventaría a mí que es la misma casa estamos desvariando mucho Nintendo que ha dicho ante todo esto de por qué pasa lo de los joycon drift ante ellos lo que dice no aquí es un problema de capacidad de reacción de la consola no tuyo exacto exacto de la consola de la consola capacidad de reacción que es lo que realmente pasa como explicarlo el joycon es un cosito un poquito lo que es de déjame mi espacio de el friki de la electrónica por favor tenemos un cosito imaginaos aquí como si fuera mucho más grande observa intensamente la la bolita donde ustedes haces un muestradito tú 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 por forma hace un momento tú 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 vale y el cosito de manera cuando tú haces estos movimientos que no todo el mundo te está viendo verdad sí sí no está está justo en el centro claro no quiero decir estamos en tweets en tweets y en youtube y en youtube que tenéis un cosito acá no vale digamos que el insertar cosito el joycon de nintendo he visto películas porno con miradas menos intensas que la pero como que hoy que le pasa así todos los días que no pasa que todo lo ves aquí me una una sesión me metedora con jose la que me está en nuestra penita la verdad yo quiero que es una tensión sexual no resuelta bueno pero a ver esto no hay tensión sexual ya que es lo que pasa que el joycon bueno se usa de lo que es como un joystick normal no no es inormal porque los que tenemos un poco lo que es interiorizado es como el de la que nos quedamos sin tiempo al grano vale el caso que tiene funciona como un sándwich tiene una parte arriba y una parte abajo no el joycon por la parte de las plásticas y la parte abajo es metálica cuando te expresiona y el icon lo presiona funciona con el joystick al tiempo en la parte metálica se empieza a separar de la parte plástica y eso es lo que causa el drift porque son unos pequeños sensores que van a funcionar de la cierta manera que tenemos pequeños sensores alrededor del joycon y cuando estos se separan del sensor de arriba del de abajo empieza a hacer cosas extrañas empieza a derrapar drift vamos a girar hacia la izquierda porque nadie me lo ha pedido y y y y ante todo esto intento diciendo que es un problema de de capacidad de reacción realmente sí realmente no es si el problema es de la construcción del propio joycon pues con el tiempo la presión que nosotros ejercemos la parte metálica baja en los sensores fallan y causa del drift de ahí las soluciones caseras de poner lo que es una pegatina debajo un trocito de esponja abajo para que la propia presión del mando suba el joycon ante todo esto que ahora nintendo a saber pero esto es un problema de construcción del propio joycon no hay más par de cositas lo primero si habéis modificado vosotros vuestro joycon en plan bua si creo ingeniero y eso no nos va a mandar a tomar sesión o no porque nos va a arreglar una mierda eso lo primero pero lo segundo también yo tengo un compa que tenía drift que dijo no voy a comprar unos joysticks por un euro en aliexpress los cambio iba de puta madre lleva si tiene un problema tres años entonces podéis tener potras podéis no tenerla en el mejor de los casos no os la juguen dependiendo del taller y los mandáis y ya está si no os habéis modificado nos van a cambiar si os falla apenas os falle si probáis a limpiar pero lo más dejé nintendo y punto ahora sí el problema es como todos servicios de garantía os va a tardar y voy a estar sin básicamente bueno si tenéis un mando adicional pues podéis jugar al menos de nintendo habitual y constante qué opinas de esto el número de veces que he notado drift en millón y con cero joder qué suerte número de años que tengo desde que tengo la switch 4 el número de veces que ha notado del hombre misterioso drift en sus soy con cero a puta madre de años que lleva con las cuatro creo que tres pero es que es que es que y niego es extremadamente cuidadoso y cauteloso también es posible que yo lo que haya hecho con mi nintendo switch haya sido a ver para que la estoy usando básicamente para ponerla en el de casi que le pongo un mando no aparte de para eso para jugar al mario kart y para jugar mario kart lo más gracioso es que los jugadores no sepan quién tiene el mando más mierdoso compré cuatro mandos de mierda en amazon por 10 euros cada uno y entonces me lo paso pipa viendo como los demás pierden porque tienen un mando los doscientos milisegundos de latencia que tenía esa mierda josea no es que este hombre llora pero porque perdía mucho ya está porque soy muy bueno al mario kart y es lo que tiene tío lo que tiene también por favor persona que sepa jugar a mario kart mejor que yo vengan a pegarse contra josea que tiene esquilicio siempre tira de milisegundos la típica conclusión de todo esto vamos a cerrar el tema diciendo nintendo muchas gracias y buenas tardes y por favor saca una puta switch pro switch 2 ya fuera bromas esto vendría bien para playstation así porque los mandos de playstation no tienen drift eres la primera persona que conozco que se queja de triste los mandos de playstation la primera como que la primera la primera persona para sí así es porque eso es porque te falta calle a ver a ver a ver limpiar mando chico eso que le entró ruido es que si si te pones a jugar mientras comes chetos conclusión que josea andrés tiene tremendo esquilicio bien buenas tardes primero en el mario kart bueno gaisca que es tremendo periodista especializado en videojuegos definitivamente también un poco cabroncete me ha dicho vamos a hablar de la peli de super mario oros sin hacer spoilers a darca y a jose así que no se la han visto el plan darca jose es quitar los cascos por favor y tapados los oídos manos en los oídos pero muteados sus micros perfecto vale esto es todo el plan no vamos vamos a hablar bastante bastante suave vale entonces este va a ser el reto el reto va a ser el reto no no ya no vamos a hacer el reto de índigo y gaisca vamos a hablar de la película de super mario bros que obviamente hemos ido a ver sin que esta gente se entere de nada que no hayan visto en trailers vale bueno y si no hay visto los trailers o es bastante fácil porque no voy a poner en la imagen de la canción perfecto pero con poner la canción más es suficiente vamos a poner la canción si fuera coñas es tremenda canción la canción es una joya sí 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 o sea simplemente yo voy a poner esto de fondo efectivamente que por cierto es jack black cantando como como dato curioso jack black que es un señor que hace todo es jesucristo perfectamente y ya está eso es es el que lo subiré en el estribillo perfecto y esto es básicamente el no sé el 89 por ciento de la trama de la película no 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 el 98 bueno hombre te estás te estás olvidando del punto en el que mario bros y louis también hacen cosas sabes lo que te digo sí sí pero básicamente o sea hay conflicto porque este señor porque este señor está en chocadísimo de pitch cosa que ya sabemos de los juegos y esas cosas sí sí no es el que nos ha aparecido la película pero primero hay que tener en cuenta y de esto se me ha visto críticas de todo de que sí de que no pero no he querido entrar en el contenido porque sabía que los amargaos que sois unos polla viejas amargados lo ha dicho lo ha dicho no entendéis un concepto muy sencillo que es que es una película para niños es all public gracias pollabiejas aparte de eso o además de eso es que la gente que son fans de Nintendo y fans de Super Mario que obviamente llevan jugando desde que salió el Mario 64 es decir tienen pues dado más claro se piensan que los únicos fans de Mario Bros tienen pelos en los huevos por supuesto no pero más allá de eso cuestiones que tiene esta película solo tiene dos cosas digamos en torno a la animación al estilo visual a comentar que es que obviamente como ha pasado con otras sagas para darle un poco más de gestualidad y de articulación a los personajes los personajes no se mueven ni gesticulan como en los videojuegos eso está bastante el diseño gráfico ni siquiera es ideal y el diseño gráfico está bastante es un modelo 3D que básicamente asemeja o es un cartoon es una serie de animación para niños entonces no esperéis que oh dios mío vamos a ver el Mario de 2D no pero a ver en serio no he visto la película y tal vale ok pero si os esperáis que toda la película en serio Mario tú es como tiki tiki pues la gente aparentemente es obvio es que no mira la peli de Sonic mira el primer modelo de Sonic hay gente que ha llegado a decir que a Mario y a Luigi se le ven raro puede que se te haga extraño pero al igual que si ahora mismo sale un Super Mario y cambian de esto la gente que juega el Super Mario 64 cuando de repente jugarán el Super Mario de la Wii oh vaya es lo mismo no entonces hay que comprar un poco que esto es una adaptación efectivamente a partir de ahí uniendo es una adaptación tanto en el ámbito visual como en el guion que el guion tampoco está muy lejos de lo que realmente no en verdad no en verdad se parece bastante de Super Mario y que es una película para niños pues es una película de 90 minutos con muchas referencias que la verdad yo la he disfrutado personalmente mucho es súper compleja súper profunda no es una peli formato Pixar es decir es una película para niños que los adultos pueden disfrutar porque hay muchas referencias así como un poco más adultas pero aparte de eso y que a ver quiero decir no es una puta película de Tim Burton hay un inicio nudo y desenlace feliz es una película para críos ya está yo una cosa que no entiendo últimamente es que la gente diga que la peli es corta cuando dura una hora y media tío ahora todos estamos acostumbrados a pelis de tres horas y Marvel ha hecho mucho daño luego la gente ve John Wick 4 que son dos horas 47 y te dice que es que ha cobrado no sé cuántos millones por decir trescientas no sé cuántas palabras eso es a no sé cuántas palabras o la gente contestando creo que hace más cosas que hablar a ver si a la gente se le hizo cortar la película no es algo bueno es decir significa es que se le hizo cortar la película y lo que quiere es ah no no yo quiero que sea más larga ahora por magia y obra divina bueno vamos a sacrificar entonces calidad por cantidad entonces efectivamente para satisfacer al público básicamente y luego el resto de cuestiones es que a mí me llama poderosamente la atención que hay gente que parece que en los últimos diez años por lo menos no han pisado una sala de cine o sea teniendo en cuenta que COVID es de 2020 tampoco me extrañaría pero quiero decir esto de lo de las escenas poscréditos que hay quedaos por dios o buscadlo en google si hay coño no es tan complicado pero aparte de eso es la de Pixar cuando estaba haciendo Toy Story en Toy Story 2 ya había no había una escena poscréditos había tomas falsas las bloopers es un clásico eso está bueno claro pero eso lo metían durante créditos entonces la gente era como era instantáneo pero es que en este caso la escena poscréditos está al final de todos los créditos claro pero quiero decir si has ido al cine en los últimos 5 o 6 u 8 años a ver una película así un poco taquillera te atodas a ti y lo dicho si no buscas si tiene escena poscréditos yo lo busqué terminó la película y yo saqué el móvil en plan ¿hay escena poscréditos? y la verdad que lo agradezco yo que no lo he visto lo agradezco que lo véis a ver lo de la escena poscréditos porque yo soy uno que especo de eso de que no meterme la solo la canción de Bowser es la escena poscréditos no de hecho mira os voy a decir cuál es la escena poscréditos porque además no es spoiler porque no aparece en toda la película tiene cero relación y no lo vas a entender esa es la gracia en la escena poscréditos aparecen unas tuberías aparece bajo tierra entre piedras y tal haciendo como unos ángulos de cámara y sale un huevo con manchas verdes se rompe la tapa y suena Yoshi y escena y pantalla negra it's a me pantalla negra se acabó lo peor de eso es que además Yoshi como no el Yoshi sino los Yoshis es decir como raza aparecen en la película no entiendo nada realmente la gente aparece en la película pero tampoco tienen especial relevancia realmente la gente decía que había como tres escenas poscréditos sino que no hay hay un cachito que es relacionado con la película y luego está eso y luego está la de Yoshi la de después de los créditos bonitos pero vamos que la escena pre está graciosa y la después es la de secuela secuela vamos a tener la caña hola madre me dice que no al spoiler ahora que iba a ver la película puedes ver igual madre si no porque no estamos diciendo absolutamente nada aparte de eso pues vayan a verla está guapa muy bien está guapa hay referencias más bueno hay referencias más bros a smash bros creo que no honestamente no lo sé pero hay muchas referencias a varios juegos de mario y tal y hay muchas referencias que todos vamos a entender y a mi me gustan mucho sobre todo los remixes de música que hay detrás son muy bonitos todo el score está hecho en base a diferentes piezas de diferentes juegos y hay muchas referencias sobre todo de las primeras partes de ciertas canciones también es verdad que hay canciones que aparecen que no tienen especial relación con mario bros o con el universo de mario en general son canciones random de hoy en día pero son esporádicas eso buscan la canción meme básicamente pero es eso son esporádicas por lo general vais a escuchar música de algo del ecosistema de mario de fondo a lo mejor remix en lo que se centra la película básicamente es en el lore digamos de los juegos plataformas 2D y 3D quiero decir vas a ver punto A, punto B vas a ver referencias a lo que es el plataforma en sí pero luego se ven referencias desde Donkey Kong pasando por yo que sé Super Mario hay referencias a Mario Kart hay referencias pero son esos tres esos tres hilos Mario 2D Mario 3D y Mario Kart ya está dice Mikel que él tampoco ha visto la película que si quedamos un día para verla los cinco los seis no hay igual está hablando por tu madre está hablando por tu madre por el chat puede ser también sí quedamos cuando no ocurre entonces a lo mejor no es mi madre es mi padre es tu padre igual pues a lo mejor está hablando entre hermanos perfecto para qué usar whatsapp cuando pueden usar el chat de twitch ojo dos personas de más de 50 años usando el chat de twitch para comunicarse no no el chat de twitch marquen en este momento sus calendarios del programa de su hijo barra sobrino efectivamente esto es la hostia no pero están usando el chat de twitch para comunicarse están evolucionando Íñigo ten cuidado joder están evolucionando se pasa se pasa siempre ha estado a la vanguardia a la vanguardia el día entraba a facebook cuando todo el mundo estaba saliéndose de facebook efectivamente efectivamente en cualquier caso la peli super mario bros está guapa si la canción está graciosa si si vais a verla en castellano luego escuchaosla en inglés porque le da un pequeño toque véanse la película está guapa no vayáis con vamos a criticar porque soy un crítico de cine y no o sea brother disfrutadla a todos nos gusta mario bros porque queréis hacerle daño no por favor de verdad ij vesla disfrutadla y salid contentos vale como siguiente noticia tenemos algo que sinceramente yo sí que me esperaba la verdad y es que el psv car 2 no cumplió las expectativas que sony tenía sobre él y de hecho creo que vaya por qué será qué casualidad quién lo esperaría quién lo diría oh dios mío y nada pues el primer mes las ventas han sido inferiores a 300.000 unidades lo cual es bastante bastante me parecen demasiadas de hecho sí son muchos números que vendiesen 100.000 70.000 pero 6 cifras que cuesta más que la consola o sea es que es una ballada esto lo pone debajo por eso se lanzaron el 22 de febrero con 40 juegos que ni idea de qué juegos lanzaron la verdad pues por ejemplo se lanzó el Horizon Club de Mountain entre otros pero es que yo me he quedado con ese Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo también pero es que yo me he quedado con el Horizon yo me he quedado con el Horizon sí 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 no y yo a menos a ver a mí que me gustan los juegos de conducir pero yo por lo único que me pilla no tiene un cockpit en su casa pero no 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 eso está ahí de casualidad no es que sea a propósito viene vestido con zapatillas de BMW para su cockpit no 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 también casualidad no tiene nada que ver con el asunto en fin José Andrés prosigue la anterior PSVR tardó 8 meses en alcanzar el millón de unidades que por cierto se lanzaron en 2016 y a día de hoy han vendido unos 5 millones por ahí más o menos y bueno pues con estas Sori esperaba tener listos 2 millones de unidades entre septiembre de 2022 y marzo de este año y por el momento pues eso se han vendido aproximadamente 270.000 300.000 por ahí según estima Bloomberg y gracioso qué coño esperabais gracioso es que a ver lo tenía tan sencillo como oye que las PSVR 2 ahora también puede usarla en otras plataformas y ya nada más con eso ya la gente con eso la gente lo compra un huevo es que tienen características muy muy buenas es que sí las gafas en sí están bastante bien pero es que están solo limitadas playstation es como ya yo creo que era la única manera que tenían de hacerle competición al hecho de que las quest 2 son inalámbricas creo que es la única manera que tenían de hacerle de hacer un poco de competencia es decir vale las puedes enchufar a tu PC y usarlas ahora es cuando viene lo gracioso ahora es cuando viene lo gracioso recordáis la consola de ROG que yo os dije que iba a costar más o menos 600 pavos plan de que estaba un buen precio ¿sabes cuánto cuesta esas gafas? estas gafas ¿cuánto cuesta? 600 pavos 600 bueno no 599,99 entonces claro para poder usar las gafas que necesito la play entonces ¿cuánto te cuesta? al final 1100 pavos sabes en plan en general es lo que ha costado mi torre es una locura es una bannada o sea no tiene sentido que la play 5 valga 500 y las benditas gafas y me hace gracia porque yo he cogido aquí los 500 500 euros de lanzamiento 50 pavos adicionales madre mía te recuerdo porque han subido los costados de precio es una bannada XD muy XD muy fuerte en fin eso y que por ejemplo la West 2 cuesta 450 euros básicamente es que es inalámbrica completamente y ha vendido cerca de 20 millones de unidades que esa es la otra cosita graciosa o sea no tiene ningún tipo de sentido y porque lo habéis dicho porque yo pillé la West 2 ni siquiera me he costado 300 la pillé en oferta 290 o por ahí las pillé pero lo veo que está bastante cara la West 2 y ahora mismo las West 2 están a 450 si tienes suerte madre mía yo las he visto las West 2 a 600 a 600 como las VR si pero esto tiene sentido es una cosita inalámbrica claro es una cosita inalámbrica que puedes conectarla a lo que tú quieras ah sabes que la West 2 también puedes conectarla a una play básicamente es que los puedes conectar a lo que quieras ah no tiene ningún sentido pero bueno en cualquiera de los casos vamos a hablar un poco de lo que viene a ser nuestra experiencia con realidad virtual no tengo gafas siguiente pues yo si tengo gafas y os puedo comentar una cosa está muy bien sobre todo si todas las West 2 la fusión inalámbrica está muy bien en el sentido de que oye que te da esa sensación de que no tener que ok básicamente está muy bien la sensación inalámbrica no tiene los cables puedes jugar donde quiera a mi me viene muy bien cuando sobre todo no estoy en casa y voy a casa de lo que es de mis amigos o donde sea donde no tenga mi ordenador digo oye pues me llevo las gafitas me las pongo y juego lo que sea un beat saver que siempre entra bien que es lo que más uso le doy como dije antes en juego de simulación yo os digo una cosa montaros si sois y controláis el sistema de conducción montaros cópics carísimos y tal olvídense pienso una gafa virtual y vais a tener la mayor sensación de inversión al volante que pilléis hasta incluso no solo volante sino también amor juegos de aviación o de lo que estés queráis la verdad que en ese sentido yo estoy muy contento con las webs 2 lo único que no me gusta de ella es que la función inalámbrica es como si fuera un sistema entre comillas android de amazon y todos los juegos y programas que veáis la gran mayoría son de pago y son muy caros son muy caros eso es lo que no me gusta y que bueno y eso ya es como si te adaptas a las gafas o no es decir al principio te va a costar un poco te vas a margar un poco vas a tener que ajustarla y que amor es un poco de engorro para ti pues ponerte esas gafas porque amor suda y te son incómodas pero eso ya no es problema de las webs 2 es de todas las gafas no lo veo como punto negativo porque ya tienes que asimilar eso te vas a comprar una VR no hay otra cosa todas son así de hecho de resto estoy estoy bastante contento son muy buenas gafas y van muy bien y por lo que contaron en su momento ahora ya no tengo tan claro que me dita la pena pero bueno por lo que contaron en su momento está muy 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 bien realmente si realmente es bastante rentable en ese sentido yo con las gafas mira no tengo gafas y la única vez que he usado unas gafas en mi vida fue cuando tenía como 15 años en una mítica de estas de los robinios de otakus que fui y estaba en lightsaber y un clásico el lightsaber es que lightsaber es un clásico siempre entra lightsaber siempre yo nunca lo había jugado yo nunca lo había jugado de hecho la mayoría de casos te lo dan te lo regalan con las gafas depende de qué gafas el pack yo me compré la de Benin es que el lightsaber es como por defecto digo que esto pasó ese bien de tiempo porque era la pelea de PewDiePie contra T series lo que jugué fue el bits lasaña el bitsaber de bits lasaña fue la polla y ya está no he tocado mal las gafas no he sentido nada de inversión porque no sé lo asocié una vez no me acuerdo ya está yo jugué en su momento no me acuerdo con qué versión de la red virtual creo que eran de hecho con unas HTC Vive jugué a un mod que habían hecho una gente o los estudiantes o no me acuerdo qué rol tenían pero hace muchos años esto y que habían hecho un mod del GTA V o sea sí el GTA V pero tenía todavía fallitos como por ejemplo que para poder moverme en una dirección claro lo que tendría sentido para que te hagas a la idea yo estaba sentado en una silla entonces si yo estoy dando la W para andar hacia adelante y yo tengo las respuestas si yo miro a la derecha la gracia sería que el persona se mueve hacia adelante pero a la derecha pero mirándose ok 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 claro la gracia es que quiero decir que cambiase su direccionamiento que se pusiese a andar hacia la derecha exacto exacto entonces eso es claro entonces el problema es que no lo hacía claro yo me ponía a mirar a otro lado y había un yo había roto ya el sistema entero y entonces la gracia era si yo quería cambiar de dirección lo que hacía sin tocar el mouse lo que hacía era básicamente girarme hacia donde quería ir girar las gafas hacia donde quería ir y pegar un puñetazo al aire y entonces automáticamente se redirigía y conseguí romper todo el sistema y la gente lo había quedado en plan ¿qué? ¿por qué? y en plan no sé funciona y me pasé como no sé como una hora y media pegando a la gente por la calle en el GTA buena hostia tan solo va a resetar la vista pegando a la gente porque podía pegar a la aire pero no yo decía pegando a la gente yo de repente estoy así corriendo gente huyendo miro a la derecha veo a un personaje que no se ha movido yo en plan te lo estás buscando tío a ver que tiene mucho mérito porque todo lo que tenga que ver con VR si es muy complicado está siendo un mod eh jodido es bastante jodido para los juegos que lo comentamos en su momento los juegos de Playstation VR de las Playstation 4 cuando ahora los están pasando a 5 para que los puedas jugar también en las Playstation VR 2 están teniendo que rehacer el juego sí porque tiene otros controles y tiene otras opciones que tienen que valorar yo creo que hasta incluso tiene que tocar cosas del motor gráfico y todo tienen que tocar cosas básicamente porque tienen un sistemático y unas cosas que si no las pones va a colisionar con lo que es el hardware propio de las VR por eso siempre veréis en los juegos que digamos que sacan versiones VR de X juegos lo veis como versiones aparte no lo veis como una opción en los gráficos tú dices no por ahora quiero un modo VR y en lo que lo veis pues normalmente o se suele reiniciar o suele saltar otro motor gráfico ahí está entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto? el día que tengamos VR haremos un streaming con ello let's fucking go y toca hablar de April Fools las coñas de abril cositas americanas supongo en cualquier caso vamos a comentar dos bromas de April Fools que hemos tenido principalmente que ha sido la de Sega y la de Razer la primera la de Sega The Murder of Sonic The Headshot que es la broma de April Fools que spoiler la broma de April Fools es un puto juego point and click que estamos viendo ahora mismo en pantalla que estamos viendo en pantalla que yo lo estuve jugando básicamente entonces ahora tenéis Geis KW que pesadilla más fuerte madre mía pues fuera coña para hacer una novela visual de point and click que se ha hecho como absoluta coña para Mac OS y para Windows es mejor que muchos juegos que he probado no es coña o sea es un jueguito que realmente es eso es ir descubriendo cosas y tal pero tienes implementado un sistema de plataformeo dentro del juego que es el del Zinc literalmente piensa y pensar en sacar una Game Boy y ponerte a jugar una coña demasiado currada literalmente una coña SEGA esto es un leak esto es un leak de un futuro juego que vais a hacer sobre esto esto es la hostia punto punto que es gratuito que es gratuito bajáoslo ya que es gratuito demasiado currado por una coña lo dejo ahí que estuvimos haciendo esto significa algo más duración aproximada del juego unas dos horitas y cuando estuvimos una hora cuarenta y cinco minutos y hicimos dos capítulos de ocho pero aparte de que tenéis tremendo doblaje de Íñigo y mío al castellano porque este juego en Steam en castellano no está entonces tenéis tremendo doblaje que hicimos Íñigo y yo en castellano efectivamente ¿verdad Íñigo? confirma Íñigo confirmen Íñigo confirma Íñigo no tiene micro o no quiere hablar en cualquier caso es muy bonito el juego realmente y oye para pasar una tarde para estar de pana y para hacer el gilipollas lo podéis usar y lo mejor de todo para la gente que no esté acostumbrada a los juegos de Sonic tiene opciones para hacerlo fácil entonces si tú lo que quieres como tal es ir a la historia al apartado visual o el propio lore del juego tiene dos opciones que una es quitar los huecos para caerte en los zinc porque es verdaderamente donde necesitas un poco de skill que es un poco plataformeo la primera opción es quitar los saldos que nosotros los quitamos porque el delay que tenía el teclado no tenía sentido entonces los quitamos para poder jugar tranquilo y lo otro es invulnerabilidad entonces directamente puedes dices no yo quiero ir al lore soy bastante malo sé que en los niveles más tardíos voy a sufrir voy a ponerme esto y voy a jugar tranquilo vamos que os ponéis en modo yo que oye que no quiero usar las dos neuronas que me queda que voy a dejar una neurona mínimo para sobrevivir y la otra quiero que descanse que dos es verdad que nada más me queda una tío la otra la otra la otra con más motivo podéis ponerlo en el modo yo y directamente disfrutar del juego y no tener que pensar en él ahí está completamente es un juego muy bonito realmente yo os recomiendo que lo juguéis ser más o lo jugarán ustedes en el streaming probablemente no probablemente no que está gratis que está gratis en cualquier caso y luego vamos a hablar de la segunda coña de April Fools que esto ya va a ser lo bonito de lo bonito vamos a hablar del Razer Razer lo estáis viendo en pantalla que coña es el Razer Razer una maquinilla de afeitar de rato con forma de ratón y RGB bro overclock overclock en vuestra maquinilla de afeitar con RGB hermano vais a afeitar a 120 FPS yo las compraría que 120 no 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 te voy a dar especificaciones porque te van a hacer falta ya estás viendo al pibe que ahora madre mía está destrozando es que normal Razer Razer es que bro bro os voy a dar especificaciones vale la maquinilla de afeitar es una maquinilla de afeitar con forma de ratón como ya habéis visto y con RGB integrado tiene tecnología Razer Hypersaf que básicamente es el frame ese ahí está es básicamente un diseño de micro cuchillas integradas ojo va a 360 FPS folículos por segundo ala guachaval guachaval que mal día va a haber nacido pelo no es coña esto me sacó de la página gol de Razer tiene un lo pone por segundo tiene un aumento del 69% del rendimiento en gaming vaya que número más gracioso ¿no? que curioso que lo podría haber supuesto ahí está la gracia y luego tenemos con Razer Chroma RGB incorporado y rejuvenecimiento de piel inducido por guachaval guachaval el sueño el sueño de cualquier streamer promedio lo mejor de todo es que si os vais justo en la página porque Razer tiene sus páginas todos igual para todos sus productos y abajo del todo hay un fact que de hecho si quieres pinchar mi pantalla si puedes hay un fact con frecuencias questions si micro está preguntando un precio efectivamente yo también querría saberlo entonces ¿cuál es la gracia? en el frecuencias questions son todo absurdeces pero de la hostia creo en cuanto podamos verlo lo vais a ver pero yo os voy a ir contando de mientras ¿qué diría? sale un pibe preguntando ¿por qué querría afeitarme a 360 folículos por segundo si el ojo humano solo puede percibir 60 frames? exacto espera que literalmente lo ponen así espera que segunda segunda pregunta ¿algún trabajador de Razer fue dañado durante el proceso? define dañado tercera ayuda usar el Razer Razer me ha hecho estar demasiado OP en mi juego favorito ¿hay alguna manera de revertir el efecto? el buff decae mientras tu pelo crece de todas maneras si quieres si quieres estar no estar OP nerfearte a ti mismo te recomendamos cambiar temporalmente a otro producto que no sea de Razer yo tengo una pregunta ¿tenemos otras tres todavía? claro otras tres quisiera ver si se responde la pregunta si yo uso la Razer Razer cuando yo yo te voy a responder como Razer venga si si usted diseñó Razer cuando te sepas el Razer cuando obviamente no vas a tener pelo porque 360 folículos por segundo pero cuando te vuelva a salir el pelo ¿te saldrá RGB? es un un rato importante no ya no me convence tanto no pero si abres la boca va a sonar el Rickroll pero si tengo una Razer Razer y estoy calvo y la paso por mi cabeza ¿me quedas el pelo? no buena esa buena esa no no pero solo pasándotela por la cabeza automáticamente vas a vas a tener un rendimiento 420% superior ¿y qué pasa si la Razer de repente crashea o se buguea? en plan arranca un cacho de piel o algo apagala y enciéndela ah vale es verdad bueno clásico programación la clásica y efectiva claro bien bien muchas gracias que bonito vamos vamos a conseguir las tres preguntas ¿puede el Chroma Lightning de la Razer Razer parar el proceso de 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 envejecimiento perdón dice no todavía no de todas maneras entendemos que la gente quiera ser eterna entonces estamos intentando mejorar las habilidades actuales del Razer Chroma RGB es lo mínimo que podría haberle metido a la Razer Razer otra cosa que dices puedes usar Razer Razer en otras áreas que no sean tu cara lo hemos visto sí pero por favor Blanc pone for the love of all that is god por favor lávala después de ello por favor por favor y la última que sería no quiero estar completamente afeitado puede la Razer Razer mejorar mi rendimiento aunque solo sea recortado un poquitito sí porque tiene un modo de recortado hermano hermano entonces puedes tener un rendimiento mejor pero aún así mantener tu vello facial bro tu vello facial hermano lo que no hace la Razer Razer es que nadie no puede hacerlo efectivamente y ahora es cuando tengo malas noticias Íñigo por favor pincha la web y sube hasta cerrar no pasa nada normal es que normal si vais hasta arriba os vais a encontrar que sale la imagen y efectivamente pone April Fools arriba del todo porque a pesar de que la Rogue Ally no fuese una coña y el juego de Sega no esto sí que lo es y ya está solo con el FAQ habría sido la O nunca 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 puede haber un final feliz siempre tiene que haber algo más en la vida siempre es impresionante no es sencillamente magnífico Adolo Razer Razer y al igual que Xbox al final por coñas dijo sí sí jaja mini never de Xbox ha salido Razer haz tu puta magia si sacas una mascarilla puedes sacar una puta máquina de la feita conforme a ratón let's fucking go y la última noticia que vamos a tener para el día de hoy que va a ser reaccionar todos en vivo y en directo al trailer número 3 del Tears of the Kingdom let's fucking go yo ya me lo he visto vale pues me la suba pues reaccionos otra vez no más spoiler hago como los youtubers de reacción estos que sí ahí está quiero la cámara de José Pinchada quiero la cámara de José Pinchada vamos a ir hablando poco a poco vale de mientras hemos visto ya efectivamente el hecho de que sea el tercer trailer del Tears of the Kingdom implica que hay unos hay dos previos porque como comprenderéis no somos God Simulator y no nos saltamos números o Windows o iPhone entonces vamos a ir mirando poco a poco efectivamente confirmamos nube confirmamos nube hay nube wow chavales lo habéis visto hay islas flotantes tío hola realmente desde el punto de vista gráfico es bastante similar pero sí que es verdad que lo que posiblemente se haya improveado sean bugs o cosas que pudiese haber en el juego anterior que sale link que sale link no me puedo creer no es el protagonista del juego ala madre mía donde caemos Zelda donde caemos gente en cualquier caso realmente es se ve muy bien el juego se ve muy muy bonito y la gracia es posiblemente sea una historia diferente implementarán también nuevos objetos más mecánicas nuevas cosas pero visualmente sí que es verdad que puede que no cambie mucho para la gente que sea fanática de este videojuego digamos del video obviamente del Breath of the Wild de todas maneras si os gustó el Breath of the Wild es muy posible que este juego os guste directamente a pesar de que no ha salido todavía gente no lo hemos podido probar pero las precompras hablan por sí solos los números de precompras hablan por sí solos así que es lo que hay quiero decir tampoco me sorprendería ver que realmente han vuelto a hacer una tremenda joya también es verdad que el problema es que tienen un hype muy pero que muy alto claro el primer juego fue una currada realmente el hype que hay metido como podéis estar observando ahora mismo por nuestros caballos otra vez hay caballos no puedo creer oh dios mío no sabemos exactamente que es lo que va a salir obviamente y tampoco me gustaría especular al respecto pero os voy adelantando que tengo bastantes conocidos que se han pillado el juego en precompras así que los traeré aquí a todos y cada uno de ellos para que me digan exactamente lo que han opinado del juego una vez lo hayan jugado porque esto es el principal de videojuegos ¿verdad que sí Íñigo? buenísimo efectivamente y eso lo que estamos viendo es un poco es más animación hemos visto algo de gameplay sobre todo en la caída y tal puede y ahora estamos viendo algo más de gameplay lo primero ha sido un poco más animación para ponernos en contexto eso era el atrayo de la muerte vamos a plantearnos un momento ¿cómo es la música de fondo? goti goti obviamente el épico lo tenéis ahí el plataformeo digamos ese apartado un poco más de puzzles pelea también lo implementa todo a fin de cuentas gaisca piden tu carita por ahí le implemento todo a fin de que piden tu carita por ahí gaisca queremos verte ya pero es que josé andrés está haciendo tremendo papel como youtuber es verdad eso tenéis que tenerlo en cuenta eso tenéis que tenerlo en cuenta gaisca si enseñas la cara doy el prime Íñigo por mi cara de super 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 queremos prime lo siento escuchadme un segundo aparte del prime que ahí está mira vamos tenemos gracias 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 vamos a dejar esto ya porque tenemos una persona básica que está esperando y es que además está poniéndonos una cara de que coño dicen estos chavales porque están gritando todo el rato así que vamos a pasar ya a la entrevista de hoy que va a ser con María Isabel de Blackgate Studios que nos va a hablar sobre delirium en un segundito y tras unas cuantas ediciones sin contar con entrevista en este caso volvemos a retomarlas en Gaming Room en esta edición vamos a hablar con María Isabel de Blackgate Studios como ya ha comentado Íñigo previamente que han desarrollado delirium que tuvimos la suerte de poder jugar en un streaming hace relativamente poco buenas tardes hola que tal muy buenas tardes María Isabel me vas a decirlo primero porfa ¿cuál es tu rol en Blackgate Studios? Uf rol prácticamente todos hemos hecho de todo así que no te puedo decir un rol específico pero como de lo que más he hecho podríamos decir 3D 3D diseño 3D como tal exactamente ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de dónde ha nacido este juego porque realmente es un juego relativamente cortito podríamos decir pero que realmente se inspira en todo lo que hay por haber a día de hoy en digamos la industria audiovisual sí un poquito sí y porque no nos ha dado tiempo a meter más cosas que si no habría más ¿puede esto confirmar un DLC o una segunda edición? podemos confirmar cosas pero no que a ver hay cosas hay cosas pero no podemos decir más bueno me voy a quedar con ese hay cosas de momento ¿de dónde se os ocurrió decir vamos a hacer un juego que va a tener referencias de todas partes y vamos a cambiar nombres para que no nos lo tumben por copyright pues mira todo surgió como un trabajo de fin de máster ¿vale? en el que nos pusieron a alumnos de cada una de las disciplinas dentro en un equipo ¿vale? entonces teníamos que desarrollar un videojuego no nos libre albedrío allí o sea no nos decían en específico qué teníamos que hacer entonces pues tú imagínate cuando metes en una sala cuatro frikis y lo que podemos salir de ahí o sea nada bueno eso desde luego entonces y luego si a eso le sumamos a vamos a intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que no nos lleve mucho tiempo y que no sea porque encima de tener el TF el TFM el TF aparte de tener TFM teníamos proyectos mensuales dices tú vamos a hacerlo nivel vago no lo siguiente en fin la uni la uni como es sí entonces yo pregunté a los programadores para vosotros ¿cuál sería el género más rápido o más sencillo no más rápido sino que sea más asequible y a nosotros nos dijeron que una aventura gráfica y dije hemos triunfado porque yo como tengo una niña generación que no que no vea vamos a ponernos aquí a hacer un brainstorming a ver qué puede salir entonces todo surgió ¿vale? de el lugar más maravilloso que existe en la tierra que es el baño ¿vale? entonces en el baño que también tiene bastante relevancia dentro del juego exactamente entonces se me ocurrió qué pasaría si un vampírico un vampiro un vampiro fuera hemofílico o sea hemofóbico perdón tuviera miedo a la sangre o si un hombre lobo fuera vegano o sea cosas paridas de estas que una persona normal y corriente piensa en su día a día pues eso y eso fue lo que yo les presenté a mis compañeros entonces mis compañeros dijeron que la idea estaba guay pero ¿por qué hacer esa gilipolle cuando podríamos utilizar referencias del mundo del videojuego o de las series películas etcétera y así fue un poco como surgió Delirium Toma ya no sí que es verdad que lo que has comentado de imagínate lo que puede pasar cuando juntas a cuatro frikis en una sala creo que es exactamente lo que está pasando en este estudio ahora mismo entonces tan tan distinto en ese sentido no es no pero está está muy bien realmente porque entiendo claro que cuando creasteis este juego no esperaseis que no esperabais que escalase tanto que va que va para nada es más nosotros rezábamos porque por lo menos nos pusieran un 5 y pasáramos a la siguiente fase o sea un 5.0 son 6 créditos exactamente cuando ya nos dicen los profesores que presentaros a Playstation fue como ¿y por qué no? si total ya tenemos esto hecho ya tenemos un o sea lo único que te pueden decir es que no si te dicen que sí pues tira para adelante el problema es que dijeron que sí entonces tuvimos que tira para adelante es lo que hay un poco lo habéis lo habéis en ese sentido viabilizado bien de tiempos para poder estar en la uni y a la vez hacer esto es que realmente terminamos el máster o sea fue terminar el máster que fue presentar el proyecto final de máster y a los 3 días ya teníamos la nota nos dijeron había aprobado suerte chavales en la vida y nos presentamos a Playstation ¿y cuánto tiempo habéis estado desarrollándolo posterior a ese digamos esa nota del máster? han sido 4 años desde 2019 que fue cuando entramos ya en el camp hasta finales de 2020 estamos en el 22 digo ¿en qué año estamos? 2022 sí porque lo terminamos en el 2022 pero lo hemos sacado a la venta en el 23 entonces 3 años 4 casi entonces claro puedo volver al recurso fácil que solía preguntar antes en las entrevistas que es ¿cómo se ha afectado la pandemia? pues a nivel de estudio mal ¿vale? porque ten en cuenta que no poder ir al camp a poder probar el juego a utilizar los kits de desarrollo y de tal fue algo que nos paralizó bastante ahora a nivel personal de puta madre o sea yo me tiré dos meses jugando videojuegos que me sangraban ya en los ojos o sea eso fue maravilloso pero a título de desarrollador fue duro ¿lo usaste de inspiración esos dos meses jugando absolutamente o no? dijiste voy a descansar no, no, no o sea se utilizaron también se metieron nuevos chistes se cambiaron también cosillas de las habitaciones también se se retocó algo de jugabilidad pero muy poco muy poco entonces sí sirvió un poco pero fue más por uso y disfrute personal o sea pero a nivel de desarrollo fue un poco vamos a decirlo tal cual fue un poco putada pero también pudimos utilizar las cosas en remoto pero no era lo mismo sí, sí, sí no, estoy completamente de acuerdo o sea en físico siempre mejor dentro de las posibles referencias que podíais meter ¿cómo habéis hecho un filtro tan vasto y habéis hecho estas? se acabó uff esa pregunta es buena lo primero que hay que decir es que ninguna de las ideas se ha tirado todas están guardadas en una libreta así que en ningún momento se ha descartado nada es simplemente que nosotros cuando planteamos un juego planteamos un juego completo entonces sabíamos lo que queríamos meter en cada capítulo ¿qué pasa? que luego por el tema de pandemia de tiempos y de tal tuvimos que recortar y decimos bueno pues dijimos bueno en vez de sacar un juego completo pues vamos a sacar un juego por capítulo y por eso mismo al sacar el primer capítulo no tuvimos que desechar mucho simplemente que no mostramos lo que ya teníamos planteado vale sí, sí, sí no, tiene sentido en este apartado y te voy a hacer una pregunta ya un poco más a lo hola he jugado al juego porque he jugado al juego de hecho lo jugamos en streaming que se verá ahora se está viendo ahora en pantalla efectivamente que estuvimos jugándolo y como buena persona coleccionista que soy me falta un logro de conseguir uno bueno, me faltan dos uno es el de conseguir todos los logros y el otro es el de cómo enciendo la chimenea lo sabía que iba a ser ese es que si te lo digo es que en directo ya todo el mundo lo sabe entonces si quieres te lo digo te permito que me lo escribas después te permito que me lo escribas después vale me lo liqueas después venga así es un poquito jodido y es que está avispado ojo no es o sea es un logro que cuando tú lo veas dices coño es que era fácil pero es un logro que tienes que dar con la clave en el momento no tiene sentido claro además es que la chimenea está en el salón esto no es spoiler gente vale o sea son estancias vais a pasar por allí la chimenea está en el salón y digo es que en el salón apenas hay cosas con las que interactuar digo pero bueno habrá que darle una vuelta te voy a decir que el logro es enciende la chimenea correcto tú piensas con que podrías encender una chimenea con fuego somos nosotros exactamente con fuego somos nosotros estamos locos visto lo que pasa en el juego si yo lo primero lo que fui fui a romper algo o sea mi idea fue romper algo o sea quiero decir vosotros estáis locos pero es que yo también esa es la cosa que me cuela muy bien mira ya que me has dicho que eres como tal diseñadora en ese sentido me has dicho diseñadora 3D si háblame del ejemplo del juego pues bueno nosotros nos pasa bueno lo primero que dijimos es que vamos a intentar romper un poco con el molde es verdad que siendo un trabajo final de máster pues y yo siendo modeladora 3D y luego teníamos un compañero que era de 2D ni queríamos tirar todo para una ni todo para otra entonces dijimos bueno vamos a hacer algo en 2D y otras cosas en 3D y como normalmente solemos pensar en personajes 3D con entornos 2D y yo soy muy vaga y no quería ni más le hice la guña a mi compañero de 2D y le dije oye y por qué no hacemos los fondos en 3D y los personajes en 2D y así nos diferenciamos un poco entonces así fue como aparte también tomando un poco de referencia el Hotel Dusk de la Nintendo DS dijimos oye vamos a hacerlo de esta forma porque se sale un poco de lo normal en las aventuras gráficas y ni es totalmente 3D ni es totalmente 2D entonces cogimos el estilo artístico de esa forma y aparte como buenos niños de los 90 el cartoon network lo tenemos aquí en el corazón entonces claro los padrinos mágicos como ay como se llamaba este Danny Phantom todo este estilo artístico y aparte es que nos encanta dijimos pues vamos vamos a ir adelante y así fue como como escogimos el estilo artístico también porque el artista 2D que crecía los muñecos los personajes era un estilo que le gustaba y que se le daba muy muy bien entonces dijimos es que blanco y en botella entiendo también que es un poco por lo que habéis optado por ese point and click por decirlo de alguna manera que no sé si es correcto decir que es point and click sí entonces que digamos el entorno es más 3D pero sí que es verdad que en el momento conversacional a fin de cuentas lo que sale es persona y globo de texto que es un poco a lo que estamos acostumbrados por decirlo de alguna manera en este tipo de género exactamente de hecho tomamos de referencia el estilo de monkey island el date of the tentacle el taste todo eso que aunque en cuanto a diálogo es mucho más monkey island luego es verdad que todo el tema point and click lo llevamos un poquito a rajatable es verdad que tú para poder interactuar con los objetos interactuar pulsando directamente en ellos es más los escenarios no están renderizados o sea tú cuando cuando tocas algo lo estás tocando en vivo y en directo y cuando sales de una habitación y vuelves a entrar si has movido la silla la silla está en el sitio donde tú la has dejado por eso mismo también es un poco algo un poquito más especial que al tenerlo todo en 3D dijimos no lo vamos a renderizar es que es tontería vamos a hacer uso de los propios modelos que ya están hechos habéis intentado hacerlo más lineal más bueno puedes tomar varios caminos yo te voy a ser honesto yo no he notado algo lineal sí que es verdad pero sí que es verdad que en la primera rank que hice en streaming sí que lo hice de una manera determinada digamos en ese sentido de pasos pero en la segunda que ya fue cuando estaba en casa cuando estaba off stream a pesar de que no se me había guardado la partida entonces tuve que reiniciarla otra vez entonces estuve haciéndolo a toda hostia para llegar al punto final y sí que es verdad que me di cuenta de que podría hacerlo en otro orden y que realmente me permitía pero yo ese multicamino no lo he visto tanto no realmente planteamos un juego lineal porque queríamos contar una historia y no queríamos meternos en follones de vamos a hacer si hace esto luego no puedo hacer esto tal no sé qué intentamos hacerlo lineal también un poco porque al ser nuestro primer juego tampoco nos queríamos meter en muchos berenjenales pero es verdad que sí hay dos rutas que puedes hacer para llegar al final del juego como tú has dicho o sea puedes hacer el que normalmente hace todo el mundo y luego realmente sabiendo cómo va el juego puedes optar a dejarte cosas y hacerlos luego o sea realmente hay como dos caminos ¿y habéis optado por hacer dos hermanos y que los padres no estén por algo en específico? realmente la historia al principio es curiosa porque el protagonista era Dani no era Lola entonces nosotros cuando realmente hicimos el juego en el máster el protagonista era Dani y Lola ni siquiera existía ¿qué pasa? que ya cuando nos mudamos a Playstation quisimos darle un poquito más de no sé más de profundidad a la historia es que tampoco es muy profunda que digamos pero no sé pero no hacerlo tan simple como la teníamos antes y dijimos oye pues vamos a crear un personaje femenino que esté con Dani y tal no sé qué y al principio iba a ser la vecina una vecina que se mudó cuando eran pequeños y se vuelven a reencontrar aquí en Delirium pero es que conforme íbamos avanzando íbamos haciendo la historia es que nos gustaba tanto Lola la veíamos con tanto carisma un personaje tan guay y dijimos es que Dani se nos queda corto entonces al final lo que hicimos fue poner a Lola como protagonista y hacer que Dani fuera el hermanastro y los padres son como en vaca y pollo o sea si los vas a ver en algún momento les vas a ver las piernas no están pensados mítico en plan existe no está ahí está exactamente no sé que es verdad porque has dicho tú que la historia no es muy profunda y eso a fin de cuentas sí te pones un poco en situación en un primer momento pero tampoco mucho más pero sí que es verdad que y esto no te lo voy a negar es el descojones muy fuerte cada vez que entras a una habitación nueva sí cada vez que entras a una habitación nueva el descojones muy fuerte eso te lo puedo asegurar o sea la historia no será profunda pero la risa sí exactamente nosotros nos proponíamos hacer un juego divertido o sea porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día y cuando queremos jugar un juego lo que queremos es despejarnos pasándolo bien y esas cosas entonces dijimos somos frikis vamos pasándolo bien es que encima cada vez que nos juntábamos empezábamos a hablar con frases de películas y de videojuegos y era como ¿por qué no podemos hacer una conversación como personas normales? entonces pues ahí se ve reflejado realmente la personalidad de cada uno o sea es que no no queremos hacer un juego con una historia profunda queremos hacer un juego que nos saque una risa y que nos digan tío es que ¿por qué están tan locas estas gente? o sea ¿qué les pasa en la cabeza? pues básicamente eso básicamente entiendo también que el lag to data y los controles tampoco han sido entiendo yo correctamente si me equivoco especialmente difíciles de crear en ese sentido al ser un point and click es relativamente sencillo bastante intuitivo algo que también se agradece en ese sentido exactamente el mayor reto fue intentar llevar al mando de Playstation el control de point and click que realmente está muy asociado a tecla de ratón entonces el mayor problema ha sido intentar ver cómo la mecánica de point and click clásico traspasarla a un mando el uso de doble joystick que se ha implementado exactamente creo que no está muy mal o sea es verdad que podría ser siempre podría ser mucho más intuitivo siempre podría ser mucho mejor pero para ser la primera vez que hacemos esto y tal creo que no llega a ser demasiado complicado ¿cómo se lo ha tomado el público la salida del juego? pues la verdad que se lo ha tomado con bastante sorpresa o sea es verdad que cuando tú lees la sinopsis del juego realmente no sabes de qué va y eso es un poco propósito porque si te damos ya un poco el tema del juego es que ya como que pierde un poco la gracia la gracia es enfrentarte a lo que te vas enfrentando conforme lo que has dicho vas abriendo habitaciones o sea el no esperarte lo que te estás esperando y dices pero ¿qué cojones está pasando aquí? o sea cuando se ve ya dos o incluso la tercera ¿qué es esto? ¿qué es esto? y lo problema es que luego va escalando o sea cuando ya tú piensas que no podría haber más voy y te saco otra esa es la cosa corréjame si me equivoco entre el 1 de diciembre se lanzó para Play 4 y el 2 de febrero del 23 para Steam no salieron los dos a la vez el día 3 de febrero pues entonces Google me ha metido 3 de febrero me has dicho 3 de febrero vale el 3 de febrero para más plataformas Steam Play 4 ¿tenéis intención de lanzarlo para más plataformas? se está barajando las posibilidades pero todavía no podemos decir nada porque estamos todavía con temas de parches y de tal entonces queremos un poquito dejar el juego lo más limpio posible para luego plantearnos posibilidades de plataforma segundo capítulo DLC o lo que sea ahora mismo vamos a intentar arreglar lo que tenemos y una vez que ya esté arreglado y que ya digamos podemos estar tranquilos con esto ya nos metemos en otros líos mira precisamente ahora que hablas de DLCs y de tal de lo que me has dicho antes de él hay cosas ¿qué me puedes decir? lo que me puedas decir pues que si como ya está planteado todo el tema de de la historia está creada la estructura de juego y de tal podríamos decir de que si hay si a la gente le mola la idea y tal se podría ver un segundo capítulo una secuela exactamente la historia está creada tenemos exclusiva gente tenemos exclusiva tenemos exclusiva ya tenemos exclusiva pero eso eso depende ya de los depende de vosotros jugadores exactamente en cualquier caso entonces entiendo que el estudio siga adelante y os plantaréis nuevos proyectos en base a tiempo exactamente perfecto pues por último te voy a dar María Isabel un minuto de oro para que vendas tu juego al público la cámara es tuya hostia hostia que presión venga bueno pues el juego como ya habéis visto es un juego que está cargado de humor freaky para todas las edades bueno para todas las edades sí pero es verdad que para la gente que tenga un mínimo de conocimiento del humor estúpido y de los 90 el que más lo va a disfrutar igualmente es un juego creado con mucho amor con mucho cariño de una gente freaky para todos los freaky del mundo os vamos a sorprender es lo único que os voy a decir os vamos a sorprender cuando creéis que realmente no podíamos estar más locos lo estamos realmente y bueno que son cuántos tres horitas de juego o sea realmente no es mucho pero si con eso te saco una sonrisa nosotros ya nos damos por por haber cumplido nuestra visión así que muchísimas gracias a todos no te preocupes que voy a abrir yo el Any Percentage el Speedrun del juego porque después de haber jugado por segunda vez ya vamos a abrir ese apartado en cualquier caso para terminarles vamos a recordar a los oyentes Delirium el nombre del juego que tenéis ya disponible para Steam y Playstation 4 de la mano de Blackgate Studios muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Melisabel esperamos tenerte de vuelta muy pronto muchísimas gracias a vosotros por invitarme contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom arroba euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante twitter escribiendo al usuario gamingroom barra baja ed también nos puedes escuchar en iVoox Spotify Apple Podcast y Google Podcast Hemos tenido que atarles a estos dos hemos tenido que atar a estos dos tremendo episodio tremendo episodio que llevamos hoy encima cualquier día que nos hemos alcoholizado ¿cuánto cuesta el juego? pues ahora mismo creo que está cosa de 13 euros pero está rebajado creo cae, cae, cae hay un buen rendido genial, eh vamos a la risa eso que probarlo además lo he dicho es muy cortito y es muy refugable no sé si queréis si queréis luego disfrutarlo si os preguntáis por qué nos estábamos riendo por favor muéstranos la cara por favor muéstranos la cámara duerman a Darka literalmente a ver día 1 hora 1 minuto 1 de llegar a Bilbao salgo de lo que que Darka es de Canarias sí, sí, sí lo primero que me encuentro a salir de la calle es una tienda en cuyo título pone culos de piel Bilbao ¿qué os pasa? en fin sí somos en cualquier caso Íñigo vamos a dejar a estos que quieran a los suyos y vamos a rejer porque hay les voy a volver a poner tal cual ponselas vamos a agradecer porque hoy tenemos unas cuantas cositas lo primero como siempre a Miquel por producción ahí echarnos un cable que ahora ha tenido curro porque hemos ido a entrevista bueno te queremos hoy no sabes el trabajazo de producción que ha hecho que aparte que te ha traído la merienda aparte de la entrevista me ha traído la merienda y no se ha visto nada sí ha sido una obra maestra efectivamente porque a pesar de que parezca que no caesca sabe cuando callarse en cualquier caso gracias por estar reírte participar a pesar de que no estés en tus plenas capacidades yo lo único que puedo decir es mañana de buscar mañana de buscar suspirando ya ustedes dos caballeros de la mesa redonda aquí presentes que de hecho sois de la mesa redonda porque mañana vais a participar en ella yo voy completamente a ciegas en verdad efectivamente tú y todos vais a ciegas o confiáis en mí o confiáis en mí y nos queda otra efectivamente luego vamos a agradecer también después de este tremendo barrio que hemos tenido aquí a María Isabel precisamente desarrolladora de Delirium por haber estado con nosotros y por haber hablado con nosotros sobre su juego la que es sencilla efectivamente oyentes viewers también a vosotros y los últimos ya agradecimientos de este programa por acompañarnos a pesar de que estemos muy locos lo ha dicho María Isabel y lo decimos nosotros también ellos están locos nosotros también mañana yo busco al pod y os recordamos el sorteo que vamos a explicar mañana cómo funciona se abre el lunes a las 7 de la tarde ¿vale? y sorteamos efectivamente el juego que hemos dicho más noticias eventos curiosidades y entrevistas que ya os lo conocéis creo espérate estoy yendo muy rápido dentro de muy poco gente nos vemos un saludo hasta mañana que mañana venganse a Bilborrock coño venid a Bilborrock de las 10 de la mañana a las 8 de la tarde chau 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 ¡Suscríbete al canal!